Que no me puedo contener, que no me puedo contener, que no me puedo contener, que no me puedo, hay un silencio, un cachetito, hay un silencio, no soy el semicorchete. que no me puedo contener que no me puedo contener se asusta, mítese que no me puedo contener 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 mítese que no me puedo contener hay un problema a veces que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, dos ojos todos tratamos tratamos de hacerlo binario, por esa misma razón cuando aparece el tercer tiempo hay que escucharlo y es como el tercer ojo la introspección tiene que ver con eso pero hay un tercer tiempo que está entonces esto es que no me puedo que no me puedo contener 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 muy bien que no me puedo contener perfecto, que no me puedo contener muy bien entonces el quejá dice que no me puedo que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle que los pueden detener a ver que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle que los pueden detener que no se queden en la calle Mamá Dos, tres Que no me puedo contender Que no me puedo contender Solamente la voz y no hablamos Ningún ruido para que Porque yo escucho un poquito El cuatrito lo escucho muy bajo Mamá, papá Mamá, papá Mamá, papá Mamá, papá Mamá, papá Dos, tres Dos, tres Vamos golpeando Vamos golpeando Yo le digo que ahí está todo el secreto Es como una gilada Pero está todo el secreto ahí Eso, no se puede contener Te das cuenta Que no me puedo contender Que no se queden en la calle Que no se queden en la calle Que no se queden en la calle Que no me puedo contener Que no se queden en la calle Que no se queden en la calle Que no se queden en la calle Hasta que termine Y ustedes no empiezan Que se comprende, eh Eh, menino ¿Vocé comprende? Eh No me dice que sí Un, dos, un, dos, tres Mamá, papá Mamá, papá Mamá, papá Dos, tres, papá Dos, tres, papá